¿Qué causa un dolor en el estómago superior? El dolor de estómago puede ser un motivo de gran angustia para muchas personas. Puede haber una variedad de causas, dependiendo de la ubicación exacta del dolor. Un dolor en la parte superior del estómago puede indicar problemas médicos, como una inflamación del páncreas o la vesícula biliar. Otras causas comunes de dolor de estómago superior incluyen la enfermedad de reflujo ácido, hepatitis y úlceras. El tratamiento está dirigido a encontrar la causa exacta del dolor en la parte superior del estómago y tratar la afección originadora según sea necesario. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, el órgano responsable de la producción y liberación de hormonas como la insulina y el glucagón, y ayuda en el proceso digestivo. Los síntomas típicos incluyen dolor de estómago superior, náuseas y fiebre. El tratamiento generalmente incluye unos días en el hospital, además de recibir líquidos y medicamentos, por vía intravinosa, un tubo insertado en una vena. En casos más severos, es posible que se deba insertar un tubo en la nariz que se mueve hacia el estómago para la alimentación por sonda. Los problemas de la vesícula biliar, como los cálculos biliares, pueden provocar dolor de estómago superior, especialmente en el lado derecho. El dolor de la vesícula biliar tiende a irradiarse hacia el pecho, el hombro derecho o las áreas de la espalda. Los problemas de la vesícula biliar a menudo pueden llevar a una situación de emergencia que requiere la extracción inmediata de la vesícula biliar. Por este motivo, cualquier posible problema de vesícula biliar debe informarse a un médico de inmediato. Un dolor que se siente predominantemente en el lado izquierdo puede ser una afección conocida como síndrome del intestino irritable. Una infección intestinal o estrés emocional a veces puede empeorar los síntomas de esta afección. El dolor de estómago suele ir acompañado de depresión, náuseas y vómitos. El aumento de la cantidad de fibra en la dieta a menudo puede reducir los síntomas de esta condición. Si se presenta un dolor crónico en la parte superior del estómago junto con otros síntomas, como un tinte amarillo en los ojos y la piel u orina oscura, se debe consultar a un médico de inmediato. Estos son los síntomas potenciales de una condición médica conocida como hepatitis viral. Esta condición causa hinchazón e inflamación del hígado y es una emergencia médica. Enfermedad de reflujo ácido comúnmente causa un dolor de estómago superior. Esta afección también puede causar dolor en el pecho o un sabor amargo en la boca y suele empeorar después de comer. Si los antiácidos o los reductores de ácido de venta libre no proporcionan un alivio adecuado, se debe consultar a un médico para que se puedan realizar más pruebas y obtener un diagnóstico preciso.